Miércoles de Melón y Melames, donde Melón es una reacción deficiente y Melames el New Yorker. Yo soy Valeria Gómez. Yo, Dana Agustamante. Y yo soy Elena Suárez. Bienvenidos a Unibus, el noticiero digital de Cato Media. Veamos los titulares. La respuesta resultó peor. La secretaria de Comunicación, Irene Vélez, salió a desmentir al medio de New Yorker y poco le faltó para decirles prensa corrupta. Gasolinazo aprobado. La vice de finanzas anunció el aumento de 26 centavos el primer mes al precio de la gasolina Eco y Extra. Menos mal si pagábamos muy poco. Llegó el tío Phil, el nuevo embajador de Estados Unidos en Ecuador, Arthur Brown. Presentó sus credenciales ante la canciller Gabriela Sommerfeld, aunque dicho sea de paso, aún Ecuador no tiene embajador en el país del norte. Qué feo que es levantarse de un chuchaki seco, más aún cuando no es por exceso de consumo, sino por exceso de gasto. Sobre todo en palabras, la consecuencia del artículo de John Lee Anderson en el New Yorker sobre Daniel Novoa han causado un revuelo de gran magnitud. Dejando al lado el hecho de que habló de varios presidentes en tonos poco amigables, el Dani también dijo otras cositas que le podrían meter en problemas. Por ejemplo, dijo que el asalto a la embajada era algo que ya tenía en mente desde hace meses, algo que desmiente la versión oficial de que había un riesgo de fuga inminente por parte de Jorge Glass. También está su mención hacia que Manta es igual que Sinaloa, puntos suspensivos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el artículo tiene más chismecito que tu vecina. A mí me encanta el chisme, a mí me llena mucho de emoción el pinche chisme. Y como reaccionó el gobierno, pues la Secretaría de Comunicación Irene Vélez fue muy hábil para hallarle la vuelta. Este espacio, esa cercanía que se le dio a este medio fue utilizado para descontextualizar las declaraciones o cualquier conversación, sobre todo. La palabra es conversación que ha tenido el presidente Novoa con el periodista. Pero menos mal, menos mal, no es la única vocera de este gobierno. La ministra Gabriela Sommerfeld también dio su versión cesuda de la respuesta, obviamente. Y claro, fue muy serena, cercana a la realidad y verás cómo se esperaría. Las citas que se hacen textualmente a algunos comentarios, ciertos o no, son citas que sin duda alguna se han sacado de contexto. Así es, muchachos. Resulta que John Lee Anderson, quien hizo una biografía al Che, le escribió perfiles a Pinochet, Gabriel García Márquez, Fidel Castro, Saddam Hussein, entre otros. Amaneció un día y dijo, ¿y si me voy a Ecuador a causarle daño al presidente de este país? Tú le mirabas, él creía realmente lo que decía en ese momento. Pero la que sí se sabe es la de poner triste a tu bolsillo. Ya se anunció que la quita del subsidio a las gasolinas Ecopaís y Extra es inminente. Así lo anunció el ministro de Finanzas a través de su viceministra. Un primer salto de 26 centavos en el precio de la gasolina Extra y Ecopaís. Con el incremento inicial de 26 centavos, el precio de la gasolina en el país estará en 2,72. A partir de lo cual se establecerá un mecanismo de estabilización de este precio o banda que no permitirá que el precio incremente por sobre el 5% de manera mensual y que pueda reducirse hasta el 10% de manera mensual a sí mismo. Y seguro que te estarás preguntando, ¿cómo va a ser? Bueno, en principio durante el primer mes aumentará 26 centavos por galón. Después, en meses posteriores, subirá de poquito a poquito hasta llegar a precios internacionales. Y claro, todo dependerá del precio del petróleo que a día de hoy está a 81 dólares por barril. Que es bueno, a pesar de que es bueno la infraestructura petrolera del país está hecha a bolsillos grandes. Mientras sigue enfermo el aparataje estatal, las cifras de producción de petróleo van así. En noviembre de 2023, la producción alcanzó 490 mil barriles de petróleo diarios. Mientras que al cierre del cuarto trimestre de ese año, bordeó 396 barriles. Y el primer trimestre de 2024 alcanzó los 396 barriles. Sin embargo, el 10 de junio, la producción de Petroecuador fue de 386 mil barriles de producción de petróleo diarios. Ahora veamos qué sucede en las refinerías. En el primer trimestre de 2024 se procesaron 11,96 millones de barriles en materia prima en las refinerías ecuatorianas. Los niveles de procesamiento también tuvieron una disminución del 11,7% en relación al trimestre anterior. Y del 12,4% en comparación al primer trimestre de 2023, según la estatal. Pero no todo es malo. Si eres taxista o perteneces a alguna cooperativa transportista, incluyendo otras y motos, tienes hasta el 24 de junio para registrarte en una página del gobierno para recibir una compensación mensual por la quita del subsidio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa de qué? ¿Qué pasa? ¿Qué ganaste? ¿Cómo me voy a quedar? Y sí, aunque ustedes no lo crean, hay muchachos en redes diciendo que está bien, sobre todo porque pagábamos muy poco y que si no puedes generar 26 centavos extra, pues no mereces vivir. Literalmente hay una cuenta de Twitter que dice eso. En todo caso, recuerden que es 26 centavos por galón. Así que si ustedes solo gastaban un galón al mes, pues excelente. Pero ahora sí, llegó el tío Phil. Bueno, no es el tío Phil, pero se parece. El nuevo embajador de Estados Unidos en Ecuador, Arthur Brown, ya entregó sus credenciales a nuestra canciller, Gabriela Somerfield, para comenzar a trabajar. El tío Phil dice que va a colaborar fuerte en seguridad con nosotros y, desde luego, solo esperamos que, a diferencia de Fitzpatrick, declare con pruebas. En todo caso, hay que recalcar que mientras ellos nos dan embajador, nosotros aún no ponemos embajador allá. Puesto que desde que se fue Ivonne Bucky, el único intento que tuvimos fue darle la embajada a alguien que por edad no podía. Es un desastre, de verdad. Ustedes den like a este video y en los comentarios respóndanos cómo les gustan sus embajadores. Los leemos. Y si no, vean a este perrito embajador. Un gran abrazo y nos vemos mañana.